¡Hola! Todos aquí estamos en Minecraft y nos encontramos en el servidor de... ...Cubecraft y bueno pues estamos aquí jugando en el mapa de... ...la verdad es que no me fijé en qué mapa estamos, pero... ...la verdad lo que importa es la... ...es que ya no me acuerdo de lo que iba a decir la verdad, pero pues no importa... ...lo bueno que tenemos armadura, bloques, un poco de comida y la verdad un poco de todo... ...y mi compañero está haciendo puente al medio, así que está muy bien, vamos a ir rápidamente... ...y espero no matarme, ok. ...pues no me maté y eso es de gran utilidad, tenemos un poco de lava, un poco de todo... ...a ver, uff, uff, esto... ...la verdad vamos ya súper bien y apenas va comenzando la partida... ...a ver, tenemos muchísimos bloques, arco... ...esto me lo pongo por aquí, un poco de más bloques, la comida me la dejo por aquí, por este lado... ...y, ok, veo uno... ...eh, pero estaba volando, en serio ya van a empezar los hackers, lo bueno que lo pude, la pude matar, ¿no? ...a ver, tenemos velocidad, LOL, nunca había visto velocidad aquí en este mapa... ...y es la primera vez, la verdad, solo lo había visto en otros servidores... ...pero aquí la verdad es que no... ...y ahí viene otro hacker, ¿en serio? ...pero qué... ...pero qué... ...LOL, le di con la caña y lo regresé... ...es que están, están, uff, están locos los de aquí... ...a ver, tenemos súper velocidad, vamos a tratar de tirar a ese... ...y no le doy, ahí está... ...y otro con otro hacker, ¿en serio? ...es que Cubicraft está lleno de hackers en este, en estos momentos... ...y la verdad es que me ayudarían bastante si... ...si, si... ...si, si ven un hacker jugando o lo que sea... ...y denunciarlos o... ...la verdad es que no me, no me acuerdo... ...reportarlos, sí, esa es la palabra... ...es que es lo mejor que podríamos hacer para acabar con este mundo de... ...de hackers y... ...y niños rata que quieren ganar las partidas y... ...y todo eso... ...así que pues nada, vamos a tomar esto por aquí... ...tenemos un poco de lava, la voy a poner por este lado, ahí está... ...y creo... ...creo que acabo de ver otro volando... ...o no... ...a ver, uff, a ver... ...ay, yo creo que tal vez ahí estaría bien... ...y ahí sigue volando el otro hacker, ¿en serio? ...pues nada... ...a ver si le podemos dar... ...ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene... ...lol, lo regresaron... ...ahí viene... ...uh, ok, 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 ok... ...ahí viene gente... ...y la necesito matar... ...pero lol... ...me tengo que escapar un poco... ...y, bueno, vamos al ataque otra vez... ...pero qué, lo maté, lo maté, lo maté... ...muy bien... ...¿no tenía manzanas de oro o algo? ...eh, no creo... ...así que yo voy a ir por este lado... ...a ver si puedo matar a este... ...no, no, 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 no... ...uf, uff, 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 uff... ...comemos, comemos, comemos, comemos... ...no, no, ¿qué? ¿qué está pasando? ...y, me matan, me matan... ...y, pues... ...bueno, ya estamos aquí de vuelta... ...ahora estamos aquí en el mapa de Trees... ...y creo que han botado Overpower... ...y, y... ...a ver... ...sí, han botado Overpower... ...y, pues nada, hay que ir por este lado... ...vamos a utilizar nuestra hacha para... ...para romper todo esto... ...ok, por aquí... ...muy bien, ahí estamos... ...y, acá hay otro cofre... ...dos cofres, muy bien... ...pues ya estamos... ...a ver, tomamos esto... ...y a ver si nos tocan... ...manzanas de noche... ...por casualidad... ...o Ender Pearls... ...que estarían... ...súper bien también... ...ok, súper bien también... ...pues nada... ...oh, aquí está, muy bien... ...y... ...a ver, ¿qué más? ...una filo cuatro... ...la verdad que... ...ok, pues ya la tengo... ...así que... ...eh, yo ya iría al centro... ...si mis compañeros... ...mis compañeros tuvieran bloques... ...la verdad... ...yo tengo, sí... ...tengo, pero muy pocos... ...la verdad... ...y no creo que con esto llegue al centro... ...así que... ...a ver... ...vamos a ir por este lado... ...y... ...creo que este cofre no lo han tomado... ...muy bien, no lo han tomado... ...eh... ...estrepitos... ...que... ...lol... ...no sé qué acabo de decir... ...a ver, esto por aquí... ...eh... ...m... ...a ver... ...esto es prot tres... ...prote cuatro... ...y creo que ya voy al máximo... ...de lo que se puede ir... ...máximamente... ...y a ver... ...esto me lo voy a poner por aquí... ...esto por acá... ...así... ...a ver si me toca uno de retro... ...ok... ...muy bien... ...pues ya estamos la verdad... ...a ver... ...y si... ...ok... ...y en serio me encerró mi compañero... ...a ver si tengo un pico... ...sí, sí tengo un pico... ...a ver, esto lo voy a poner por aquí... ...ahí estamos... ...ok, ya me dio manzanas... ...lol... ...como que me da manzanas por encerrarme... ...y la verdad es que... ...es un buen trato... ...aunque ya tenía pico y podía salir... ...pero no importa, está bien... ...ok, hicieron puente... ...qué bien... ...a ver... ...oh no, nos están haciendo... ...puente y... ...adiós, papu... ...muy bien... ...pues hemos matado al primero... ...tan siquiera... ...y yo creo que voy a ir a esa isla... ...sip... ...y me voy a tomar la manzana de noche... ...o... ...y para matar a todos los de esa isla... ...y a ver si no me caigo... ...y a ver si no me están apuntando... ...que no me acordaba que era OP... ...eh... ...muy bien, muy bien, muy bien... ...uf, ahí viene uno... ...uh, y me caigo... ...ok, no... ...a ver, le dimos... ...porque se escuchó, la verdad... ...a ver... ...mm... ...es que quiero ir, pero... ...sabes qué, voy a ir... ...vamos, vamos, 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 vamos... ...no me viene... ...uf, muy bien, muy bien, ya estamos... ...ya solo es... ...matarlos... ...uy, lol... ...no me lo esperaba, la verdad... ...eso... ...no, no me vas a... ...a ver... ...ahí está, ahí viene uno... ...doble flecha... ...ahí está, matamos... ...lo matamos, lo matamos... ...lul... ...lul... ... Gracias por ver el video.